Vale Ah coño que son las jaleras Bueno, ahora parábamos bien, ¿no? Me hacía escaleras Tres Tengo el corazón Eh, 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 eh ¿Qué suena, tío? Es que no veo nada, tío Eh, 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 esto es un agujero, ¿no? Esto es mal, esto es chulo Eh, 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 eh Uy, ¿por qué se para la música? Ni idea de qué pasa. La música o lo que sea eso. Las escaleras. Cinco. Seis. Bueno, por ahora no hemos tenido ningún susto, ¿no? Todos quedamos bien, ¿o no? Siete. Eh, 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 eh. ¿Qué? ¿Qué? No, ruidito y ya está, ¿no? Venga, confiados, venga, seguimos por delante. Te 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 ¿Lo que? ¿Lo que? ¡DUAH! Venga, chaval Ya, ya, ¿no? ¿Ya? ¿Vas a caer el sordo? Vale ¿Quién me ha soplado? Quién me ha soplado Me está poniendo nerviositos Mira tío Esto es GG No sé Qué angustia Dos Trece No me lo da mala suerte Eh, qué pasa Qué 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 significa Va tío, me va a dar algo tío Esto es ya diferente Qué, 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 qué Catorce Qué, qué hay ahí Qué hay ahí tío Vamos por aquí Venga Qué joder el gato Tronco Puti Vete a dar una vuelta Macho Dios Por aquí Por el otro lado A ver si va a haber un agujero de eso Y esto es GG ¿Ahora qué? No veo números, tío, de eso, ¿no? Encima mi gato está aquí Lanzando Vale, a ver, escaleras Quince Dieciséis Uy, ¿esto qué es? Una barandilla Muy bien Barandilla Uy ¿Por qué hay tanto oscuro ahí? No, 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 no quiero Y si voy por al lado de la barandilla Y no, pegado a la pared, ¿no? Venga, tío ¿Por qué no veo nada? ¡Ah! ¡Qué susto, tío! Solamente ver todo negro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me meto por aquí, tío Escaleras Diecisiete Diecisiete Creo que voy bien, tío Escaleras Dieciocho Dieciocho Todo negro, ¿por qué? Todo negro Vamos Vamos No, no, no ¿Esto qué es, tío? Pared Me salva La pared me salva Más pared aquí Se ha entrado por aquí Más pared ahí Vale Por aquí, ¿no? Dios, Dios ¿Qué hay? Pare, pare, pare ¿Esto es por donde he vuelto? Sí Madre mía Me voy a volver loca Pero estoy esperando Un sustete ahí Bueno Hace mucho Que ya no viene ningún sustete, ¿no? Me estoy confiando Mira, se ve esprintando Y todo Diecinueve Mente No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? No quiero ni mirar la cámara, tío Con uno Con uno, con uno nada más Estoy haciendo, tío Estoy haciendo Yo soy una No ha salido ni una cara Ni nada, tío Hoy no duermo, tío Hoy no duermo 21 No, 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 no He visto los ojos, tío No, 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 tío No, 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 no No, 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 no Ven aquí Gato Gato Ataca 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 Justamente a cojones, cabrón Voy a ver, voy a ver, tío Contarme cualquier milonga O algo, tío Estoy temblando Lo, 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 lo Tío Madre mía, tío Madre mía, tío En serio ¿Queréis que siga? ¿Queréis que me dé algo aquí, no? ¿Qué cabrón es ese? Venga, me voy a mutear aquí Porque sé que me van a hacer el susto O algo en el TS, tío Venga, a ver ¿Por dónde íbamos? Por aquí bajando, tío Venga, ya se me ha ido un poco ¿Ahí está ahí el bicho? Cabrón 22 Tío, es que no puedo, no puedo, tío Es que no puedo, tío Es que Me pego a pared, me pego a pared Me pego a pared Y miro a pared Y miro a la pared No, 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 no No, no, no Me voy por aquí Escaleras, ¿no? Sí Vámonos Tío, es que no sé por qué sigo Porque sé que si hay otro Otro susto, tío Me... Me interesa, tío Han seguido unos putos ojos Yo lo he visto No lo he visto, tío Ya voy con más cague, eh Ya no voy a ir... Ranzado Tío... Lo peor de todo es que no sé Cuando termina esto Ni qué es esto, tío No, no sé No sé por qué me voy a meter en estos líos, tío Con lo que mola jugar a LOL O a la StarCraft O... Mira qué juego bonito No sé por qué cojones hago esto 25 Oscuro Madre de booty Oscuro Oscuro Eso Para eso Para eso Para eso Por aquí Por aquí Derecha, venga Oscuro, oscuro Para eso Hay números No 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 26 otra vez a otra habitación de estas, tío, ¿no? se me cojono en esta habitación, macho me estoy temblando, tío 27 otra habitacióncita de estas, venga son buenas ahí he dicho, ¿no habitaciones de estas? no, por favor venga, pues toma la habitación si es que da lo mismo, si es que me voy a llevar el susto igual es que se para la musiquita además, tío y digo, ya está sí, respírame la oreja ¿dónde está el malo que me lo cargo? uy, 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 uy ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué veo así? ¿por qué veo así, tío? ¿qué pasa? tío, déjame de respirar en la puta oreja, tío nada, venga venga, que tengo que ir andando así no, 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 no ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa? Tío ¿Por qué me tengo que ver así? No, no, porque me voy a llevar un susto Justamente cuando empiece ese efectillo Míralo, míralo No, no quiero verlo, tío No quiero verlo ya Tío, lo voy a dejar, lo voy a dejar Lo voy a dejar Llego al 30 y paramos, tío Es que me va a dar algo, en serio En serio, tío Y es que me ha escuchado el monstruo Decir que Que el 30 paramos, tío ¡No lo sabía, tío! ¡No lo sabía! Está bien, está bien, está bien Dios santo, tío Uff, cómo está el corazón, tío Te lo juro que... Tío, tengo que llegar al 30 No va a haber más sustos Dímelo Tengo que llegar al 30 Venga, vamos, vamos Venga, venga, tío Eh Venga, venga, venga No me das miedo, cabrón Venga, venga, venga Venga, venga, venga 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 Échale, Hugo Dice, cabrón Tú no estás aquí Joder No sé O si estás Estás ahí viéndolo, tío No te asusto, tío Sigue, sigue Claro, claro Pues tus 80 vivos Esos 80 vivos No quieren ver Un Starcast Que es súper bonito, tío Un uno contra uno Ahí me creando Pim, pam, pim, pam, pum, pam Apaga la luz Dice encima Que es ¡Oh! Sí, dicen que apague la luz Y todo Pero es que si no No me veis el jepeto Madre mía, tío No, para, para un poco, tío Es que me está Me está dando algo Encima me toma un Red Bull En serio O sea, un Red Bull Un monster de estos Y estoy Y estoy Vemos que me va a dar algo, tío Te ha gustado Está bien, está mal Está chulo Está gracioso Sin sonido Sin sonido Y baja corriendo Sí A ver que se encuentra Le choco la palma Es que aunque sea sin sonido No sé No sé Yo creo que me voy a paranoia Igualmente, tío Es que estoy temblando, tío En serio Es que No sé si te digo, señora Al que no hay huevos Acabamos los seis Es que me lleva uno, tío Que no me lo esperaba, tío Digo, yo va el 30 Llega el 30 Y ya está ¿Sabes? Que digo, guau Seguramente que no hay susto, tío Y he dicho Me ha escuchado el bicho, tío Me ha escuchado el bicho De que era el 3, ¿no? No, no, tío Voy a parar, voy a parar, tío En serio Voy a parar Lo siento, lo siento Esos 80 viewers, tío En serio, eh 79 ahora Bueno, 78 No sé, tío Pero En serio No, no puedo No puedo No puedo No, no lo sé No lo sé Voy a descansar un poco, tío En serio No sabía que afectaba tanto esto, tío Venga, decirme número Hay que aguante Número de las paredes esas Venga No os flipéis Voy por el 30 40 50 50 50, tío No os paséis, tío Si llevo Vamos a ver 40, ¿no? 40 500, en fin 38 48 Venga 40 38 Me quedo con 38 Venga Tío, es que Hasta que me dé aquí Un puto Chuchu ¿Dónde tenía que ir? Para abajo, ¿no? 30 30 Aquí Tío Si son unos cabrones Voy a estar Todo el stream Diciendo lo mismo En serio A ver Tecita que me gusta No quiero mirarte Venga, venga, venga Con un par de huevos Venga Venga, Giorgio Venga Venga, Giorgio Va Venga Que no se diga Coño Venga 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 ahí Como me autoanimo, ¿eh? Venga, vamos Vamos ¿Quién es ese? Son de mentira Es de mentira Es mentira Vamos 31 Ahí Venga Venga Todo oscuro ahí Bien Vamos 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 Todo oscuro Vale Vale, vale, vale Vale, vale Pared, pared Elegir camino Siempre he ido por derecha Vale Bueno Ha habido una que no Pero bueno Voy por derecha ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, tío Venga, Giorgio Uf, uf, uf Es que la pareja me creo que son cosas y todo, tío Venga Venga, Giorgio Vamos Vamos Y el gato está haciendo ruiditos por ahí Y el gato El gato Esto que son escaleras No sé ya ni por dónde voy, tío No sé Sí, escaleras Joder, macho Con los soniditos Va a venir un sonidito de estos guapos Va a venir un sonidito de estos guapos 32, tío Se me está haciendo terno, macho 38, ¿eh? No 40, es 38 ¡No! No Dios, me caigo en su puta madre Dios, me caigo en su puta madre Tío, tío Aloro tío, aloro 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 Madre mía, tío Era el de Shao, si se parecía, tío, no sé lo que era, tío, pero no No, 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 ya lo dejo, tío, ya lo dejo, tío Voy a descansar algo, tío Tío, que yo soy muy cagón, soy muy cagón Quien diga que no tiene miedo, pues bueno, tío, no tiene mucho miedo, pero yo me cago Dije 38, con la boca pequeña lo dije, tío Venga 38, tío, venga Tío, aquí me da algo, tío Y no se ha tomado por culo, tío Venga, va, 38 Y encima se van viewers, tío No sé para dónde ir ahora ¿Para dónde irá, tío? 32 No, 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 no ¿Por qué me llama, tío? Y me llama el teléfono Ahora vengo Tío, lo tengo que ver Tío, lo tengo que ver Gracias por ver el video. 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 ¿Qué, qué, qué, qué? Joder, macho, y me suena el móvil también. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué se para la música? Venga, sí, escribíme por el origen, claro. Venga, tío, que se termine esto ya, tío. No. No. Tío Venga tío Se que va a venir alguno ahora Llevo mucho tiempo sin Me estaré acojonado ¿Verdad? Ningún sustete Venga, tío Un número, tío Venga Venga, tío Venga, tío Vamos Número, número ¡Ah! ¡Qué insulto, madre! Númerito, ¿verdad? Númerito ¿Qué suena eso, tío? Tío, no sepa ese sonido, tío Hasta que no sepa ese sonido Yo le pongo esto Tío, no sepa ese sonido Tío, yo no voy a jugar con ese sonido Vamos Ni de coño, tío Tío, que sepa ese sonido ya Tío, que se vaya el sonido ese ya, tío Parece que parece que dice George Carpain encima No, yo que sé Venga, tío Venga Es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, tío Esto es porque habéis jugado de vosotros y sabéis que el 38 es chungo Venga, tío, que sea lo que Dios quiera Sin cascos Sin cascos, sin cascos Venga, tío, ahí hay un susto de la hostia Seguro ahí al límite, tío Tío, que no puedo, no puedo, tío Que no puedo entrar ahí Entra sin mirar, ¿no? Venga, tío, está todo oscuro Venga, GG Eh, se me ha cerrado, tío He muerto No puedo, no puedo, no puedo, no puedo con eso, tío No puedo, tío No puedo, no puedo No he llegado al 38 He fallado, chicos Pero es que no puedo Y no sé qué La voz esa es rara No, lo dejo un rato, tío Lo dejo un rato